Después de seis años, ellos regresaron. Y siguen siendo 100% tus favoritos. 100% divertidos. Y hoy, cumplen 100 capítulos de este nuevo ciclo. ¡Y... ¡Bravo! ¿A dónde van estos dos pihuichos? Que será 100% sorpresas. ¿No le molesta que gente extraña lo esté besuqueando? ¿Se aprovechan de usted? Me parece que a ti te molesta más que a mí. Al fondo, hay sitios. 100 exitosos capítulos. En América. Traición.